Bueno, nosotros nos encontramos ahora mismo aquí en San José, ¿vale? Todo lo que vemos aquí sería la, digamos, la zona del parque natural. Tenemos que recordar que estamos dentro de un geoparque además, porque estamos dentro de una zona de origen volcánico. Pero tranquilos porque ya estamos, tenemos los volcanes aquí más que dormidos. Es un terreno donde, bueno, pues tiene un origen volcánico y todavía es un atractivo añadido para mí. Bueno, nos encontramos aquí en la isleta y lo que vemos al fondo sería el volcán del Fraile, ¿vale? Que sería un domo volcánico que se creó aquí hace ya millones de años. Y todas las erupciones volcánicas comenzaron aproximadamente hace 15 millones de años, ¿vale? Tuvimos dos fases. Esa primera, que fue sobre todo una fase de erupción, cuando tuvimos todo esto sumergido bajo el mar, ¿vale? Y luego tuvimos una última, donde ya sí se empezaron a crear, digamos, o a levantar esas estructuras volcánicas como el Fraile. Yo no sé si conocían el origen volcánico de esta zona, de este show parque. Sí, sí, sí lo conocíamos. Desde las primeras veces que hemos venido, sabíamos del origen volcánico. Yo hace muchos años vivía aquí, pero nunca pensé que lo que tenemos a mi espalda era volcánico. Entonces, pues, me ha llamado la atención y ahora, como estamos con el zoom de La Palma y todo lo que está pasando, pues, hemos venido a visitar. Aquí las erupciones volcánicas terminaron hace 6 millones de años. O sea que, desde ese entonces, podemos decir que el vulcanismo como tal, aquí se encuentra dormido, se encuentra parado totalmente. Nos encontramos en la playa de Mónzul, una de las playas más conocidas dentro del parque natural, pero también, sobre todo, conocida por su origen volcánico, ¿vale? Porque lo que tenemos aquí al final son aglomerados que no dejan de ser lenguas de lava. Pasando la jornada, la playa de Mónzul, ¿no? Bueno, ¿sabías tú o conoces el origen volcánico del parque natural, incluso de estas rocas, de estas formaciones? Bueno, algo había escuchado, pero poquita cosa, sí. ¿Qué te parece el paisaje en sí? Precioso, vengo todos los años, sí. Aprovecho hasta el final. Bueno, aquí tenemos ciertas joyas que nos muestran el origen volcánico. Podrían ser los domos volcánicos, como el volcal del Fraile, especialmente calderas volcánicas, como la de Rodalquilar, o incluso chimeneas volcánicas, como la más famosa en el arreficio de la Sirena, en Cabo de Gata. Rutas turísticas que muestran el pasado volcánico de este geoparque. Volcanes, eso sí, que están dormidos desde hace mucho, mucho tiempo y dejaron de ser activos hace millones de años. Ahí están ellos, dormidos desde hace tantísimo tiempo, ¿verdad? En esta tierra antigua y sabia que tiene de todo, de todo lo que enseñamos cada tarde aquí en Andalucía Directo. Y hoy, en Rota... ...a...